Bienvenidos al paraíso de Dead or Alive. Por tercera vez, el Team Ninja se decide a llevar a sus chicas favoritas a la playa, en donde Kasumi, Mary Rose, Elena y hasta las 9 de las luchadoras habituales de la saga dejan aparcadas sus diferencias y se ponen en el bikini para disfrutar de un merecido descanso. Parte de las motivaciones para crear un nuevo DOAX está en el llamado Soft Engine 2.0. De cara a la nueva generación, el equipo decidió invertir esfuerzos en conseguir una representación más realista del cuerpo, especialmente del cuerpo femenino. Aspectos como la forma en la que la piel aparece en pantalla, evitando ese tono de plástico habitual, la forma en la que se mueven los pechos o el contacto de la carne con distintos tipos de superficie. A eso hay que sumar elementos novedosos como la posibilidad de que las chicas se pongan morenas de forma no uniforme, con las correspondientes marcas de sujetador, según lo que lleve en puesto, así como efectos tan atractivos como el efecto del agua sobre la piel y tejidos. DOAX es una serie centrada en la diversión y la belleza de las luchadoras de la saga, un título relajante con una sorprendente cantidad de contenido si queremos desbloquear todos los elementos del juego y ver a las chicas en todas sus facetas. El modo normal sería el llamado Vacation Girl Mode, en donde pasaremos 14 días con una de las chicas a nuestra elección, gestionando su horario diario que se divide en cuatro fases, mañana, día, tarde y noche. Cada una de las franjas tiene una serie de actividades que podremos elegir, incluyendo una buena variedad de minojuegos, siendo el principal el vole y playa. Más allá de eso, tendremos actividades como la guerra de traseros, en donde las chicas tratan de derribarse mutuamente sobre unas colchonetas en la piscina, la carrera de banderas en la arena de la playa, la competición de carreras sobre colchonetas en la piscina, batalla con cuerdas o la escalada de rocas. Para la noche se reserva el casino, y si consigues realmente agradar a las chicas, tendremos el Secret Ticket, en donde las chicas demostrarán sus dotes como bailarinas de pool dance, en una sesión solo para nosotros. Como en anteriores títulos, es un juego cargado de contenido, y con numerosos extras, algunos de pago, obviamente, o a través de microtransacciones. Podemos regalar una gran variedad de bikinis y trajes a las mujeres del DOA, y hay un amplio abanico de personalizaciones para disfrutar de ella en diferentes contextos y situaciones. La nueva entrega añade además algún extra de picante, como la posibilidad de ver cómo fallan los bikinis, otra de las novedades de la tercera parte. Por supuesto, y como siempre, la cosa no pasa de cierto límite, y nunca veremos desnudos completos, aunque algunos de los bikinis son tan diminutos que se quedan bastante cerca de ello. Como en los anteriores, DOAX es un título relajado, alegre y divertido, pensado para el disfrute del fan de la saga y sus protagonistas. La versión de PS4 ofrece los mejores gráficos y todas las innovaciones que permiten el Soft Engine 2.0, mientras que la versión Vita resulta más adecuada y conveniente para el ritmo pausado del título y sesiones cortas pero continuas. Es una pena que Tecmo Koei, de momento, haya elegido no sacarlo fuera de Asia, al contrario de pasadas entregas, lo que ha empujado a los aficionados a la importación. Afortunadamente, la versión asiática llega en inglés, lo que facilita un poco las cosas a los que no quieren esperar a ver qué pasa. Veremos si algún día llega oficialmente en occidente, pero mientras, esperamos que disfrutéis con las imágenes que os ofrecemos aquí. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like y subscribe, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.